Nos encontramos en el cuarto anillo doble vía La Guardia, específicamente en el Hipermaxi, donde nosotros como Dirección de Turismo y Cultura estamos realizando un operativo para constatar que efectivamente el medio de transporte que están utilizando para este feriado cuenten con la licencia de funcionamiento que nosotros damos a través de la Ley 147 Departamental de Turismo. Entonces, efectivamente, hoy estamos realizando este operativo, no solamente en el cuarto anillo doble vía La Guardia, sino también en la zona Aguapilo, donde efectivamente nuestros inspectores y el equipo técnico de la dirección está justamente preservando y cuidando la seguridad de todo aquel que intenta viajar en este feriado siempre preservando su salud y bienestar. Mediante la Ley 147 Departamental de Turismo, mediante nuestra dirección, efectivamente nosotros damos una licencia de funcionamiento, es decir, tanto para los hoteles, alojamientos, guías de turismo, transporte de turismo, donde efectivamente esta licencia da el certificado de acuerdo a los requisitos y condiciones que deben tener para que así le den la seguridad a todo aquel turista. Nosotros efectivamente venimos trabajando constantemente y haciendo un seguimiento diario tanto como a los hostales, alojamientos, hoteles y también al transporte para que efectivamente el turista tenga un excelente viaje y emprenda cuando tenga un feriado. Lo que nosotros damos y tratamos con nuestra Ley 147 Departamental de Turismo, mediante nuestra dirección de Turismo y Cultura del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, es que nosotros damos esta licencia, damos esta certificación para quienes cuentan, primero que nada, la seguridad y obviamente las condiciones para aquel turista que decida emprender un viaje. Es decir, que uno de los requisitos que debe tener una empresa de transporte de turismo es que también tengan un seguro médico, de lo cual para resguardar siempre la seguridad del turista. Ante alguna irregularidad o alguna observación que efectivamente tenga el turista, se pueden apersonar a nuestras instalaciones, a nuestra dirección de Turismo y Cultura, que se encuentra en el tercer anillo, Avenida Francisco de Mor, en el Centro de Educación Ambiental, donde efectivamente nosotros lo vamos a atender y efectivamente vamos a recibir las quejas correspondientes y nosotros también vamos a ver qué medidas tomamos sobre dicha empresa o transporte.